Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dede Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Como siempre, contento de tenerlos a todos ustedes a través de sus distintos dispositivos que me siguen cada vez que subo un video. Estoy feliz de que ya se ha incrementado mucho el número de suscriptores en mi canal de YouTube. Ya pasamos los 400, así que dije que los 300, no, ya pasamos los 400, ya van como por 420. Entonces esto es muy bueno, muchas gracias. Vamos a hacer que este contenido le llegue a más gente, porque mi intención es ayudar, ayudar a las personas a que conozcan de conceptos básicos de propiedad intelectual y todo lo que se maneja en este régimen de la propiedad intelectual a través de la propiedad industrial y obviamente los derechos de autor. Bueno, hoy les tengo un tema muy importante y muy actual. Vamos a hablar de las patentes, pero hoy va a ser como un programa introductorio. La idea es hacer varios programas de índole académico que hablen de las patentes. Ahora se está hablando mucho de las patentes y por eso la pregunta es ¿qué son las patentes? ¿Por qué se está hablando mucho de las patentes? Resulta que ya algunos laboratorios en distintas partes del mundo. Bueno, creo que en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en China, han ya creado la vacuna contra el COVID-19. Esto pues para muchos va a ser un gran alivio, pero al momento de distribuirlas han tenido, por decirlo así, dolores de cabeza, por la protección misma que tienen estas vacunas. Obviamente es un invento que está patentado y tienen un registro. O sea, sus propietarios, sus creadores gozan de un monopolio exclusivo por 20 años para explotar esta patente. Y esa es la controversia que hay en estos momentos. Pero pues mi intención es familiarizarlos a ustedes con este término. ¿Y qué es una patente? Una patente, digámoslo así, es un beneficio, es una exclusividad que le da el Estado a los creadores. Es decir, yo creo algo que es beneficioso para la humanidad, que le facilita la vida a las personas. El Estado me da un registro, obviamente pues yo tengo que pagar. El Estado me da un registro y por 20 años yo puedo explotar esa invención a mi antojo. O sea, de manera comercial. Y si quiero que otras personas conozcan mi invento, yo le digo, sí, claro, estos son los datos de comprobación, estas son las pruebas que yo hice, fotografías, todo. Y obviamente me tienen que pagar un valor. Cuando pasen los 20 años, esto es la mayoría de los países, de acuerdo a un convenio que se llama, unos acuerdos, un instrumento internacional que se llama la SAPIT, son 20 años. 20 años dura la explotación de esta patente. Después de que pasen los 20 años entra el dominio público y cualquier persona la puede utilizar. Por eso es que existen los medicamentos genéricos. Entonces son medicamentos más económicos. Entonces tenemos las patentes como tal y tenemos también las patentes de modelo de utilidad. Las patentes de modelo de utilidad, estas se otorgan cuando un inventor mejora algo que ya existe. Es decir, un ejemplo muy claro y muy fácil. Existen las bicicletas, pero de pronto hubo un inventor que creó una bicicleta plegable, ya hay muchas. Pero en su momento, cuando creó esta bicicleta, plegable, se le otorgó una patente de modelo de utilidad. Es algo que sirve para mejorar las dimensiones que ya existen. Básicamente es eso. Entonces hay patentes en distintos ámbitos. Hay patentes en tecnología, hay patentes en medicina, pero todas llevan este protocolo que está dispuesto por la Organización Mundial del Comercio. Entonces es un protocolo que se guía según las ADPIC. Yo les hablé de una patente que fue muy polémica aquí en Colombia, que la están desarrollando, no sé en qué va, que es para hacer un endulzante a partir de caña de azúcar, que es muy similar a la panela. Entonces el miopanelero no estaba de acuerdo. Entonces ahí, en ese video, se los voy a dejar en la descripción de este video. Ahí van a poder ver un poco cómo es el proceso para que se otorgue una patente. Pero bueno, las patentes son un beneficio para las personas, son un beneficio para la comunidad. Inclusive yo he visto que hay inventores que muestran sus inventos en sus canales de YouTube. Se vuelven YouTubers, se han visto varios que hacen esto. Les quiero dar una recomendación y yo creo que esta recomendación vale oro. No lo hagan hasta que les otorguen la patente. No es una cosa de que ¡Ay, qué envidioso eres! No señor. Lo que pasa es que una persona que crea algo dura muchos años investigando. Entonces obviamente lo tiene que compartir con los demás, pero que lo comparte a través de licencias, una vez ya tenga registrada su patente. Antes no lo hagan, porque su trabajo, su esfuerzo vale. Las investigaciones, ¿cuánta plata ustedes le invierten para crear algo? Y se lo enseña a todo el mundo. Y otro año sí coge Team, lo registra. Miren, en la historia ha pasado muchas veces. Le pasó a Nikola Tesla. Le pasó también al inventor del teléfono. Porque todo el mundo dice que es Alexander Graham Bell, cuando en realidad fue Meushi. Entonces, claro, pues el uno lo inventó, pero no tuvo el dinero para registrar la patente. También el otro sí lo tuvo. Pero es por estas cosas. Entonces, antes de que tengan un registro de patente, de que ya les den un certificado de que esta patente suya no le den publicidad. Patentes tienen muchas personas a favor y muchas personas en contra. Inclusive sociedades completas, gremios, luchan para que no se dé esta administración de una patente a un particular, que el estado no conceda esto. Ya que muchas personas piensan que esto dificulta la llegada de la tecnología a los países en desarrollo. Podría ser. Pero también hay que mirar que es como un premio a la investigación. O sea, hay cosas a favor. Hay cosas en contra con las patentes. Ahora, hay una cosa que ha impedido un poco también el desarrollo de la tecnología de nuestros países. Y es que, por ejemplo, en Colombia, este monopolio, pues básicamente está a cargo desde las universidades. Universidades como la Universidad Nacional de Colombia y otras son las encargadas de registrar las patentes porque es donde se investiga. Ellos tienen como la tecnología, tienen todo para poder buscar el registro de una patente. Y es una tarea ardua de las universidades. Aquí en Colombia, lo que pasa es que todavía la economía es como muy precaria, por decirlo así. Como que nos hemos ido mucho al campo y no estamos diciendo que eso esté mal, porque pues obviamente nuestros campesinos hacen una gran labor. Pero el campo no es tecnificado, no es industrializado, aún es muy artesanal. Ese también era una de las cosas que se discutía con la producción de panela. Entonces, des en cuenta esto. Debería invertirse más a crear tecnología para que podamos salir del, entre comillas, subdesarrollo. Aquí hay gente muy inteligente. A la investigación hay que invertirle dinero porque son los avances tecnológicos. es el futuro. Y puede que suene como a frase de cajón, pero tenemos que pensar en el futuro. Y eso es lo que en verdad se debe hacer. Bueno, esto como tal era explicarles de modo fácil y rápido como para dummies. No estoy diciendo que ustedes sean dummies, sino para explicarlo de una manera muy sencilla para que todos entiendan que es una patente. Y no la confundan con marca. No digan, voy a patentar una marca porque es una protección distinta. No lo hagan. Hasta abogados se confunden con esos términos. Tenga mucho cuidado con eso. Las patentes les acabo de decir que son. No las confundan con otro tipo de protección como las marcas. De verdad espero que les haya gustado este programa. De nuevo, mil gracias por estar ahí. Y suscríbanse a mi canal. Háganle. Eso no les cuesta nada. Y a mí me beneficia enormemente porque mucha gente me va a conocer. Y ya saben, me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, aunque hace rato no subo próximamente en Twitch, pero estoy buscando como algo bueno de Twitch. Obviamente en Facebook tengo fanpage, tengo una página web que es derepiña.com. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Bye, bye.